esta es la salsa presente porque somos un programa urbano no witty witty el programa urbano number one para los sábados conmigo no estoy ya con la ciudad de mi hermano intro evolution con la ciudad de mi hermano mundo flow con la ciudad de mi hermano rubén del quinto elemento VIP right now mi hermano Rubén que está en sintonía que es fiel también mi hermano Pérez el comandante Pérez en la placita Pérez el mismo Perin porque está frío aquí recibo con un aplauso abuña 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 así no así no me gusta ok así ahora estamos hablando a mi hermano oye como suena esto Castel así está bien así perfecto hermano buenas noches bienvenido buenas noches gracias este es tu casa a partir de hoy tienes un espacio tuyo gracias gracias ok Castel por qué este nombre por qué bueno son curiosidades que uno siempre curiosidades que siempre ocurren en el momento en que uno está tratando de organizar un nombre que sea atractivo a la gente fácil también de digerir ok porque salsa y por qué no un mambo por qué no un dembow por qué no un hip hop un rap por qué no algo romántico por qué salsa por qué porque en la vida las cosas suceden como dios quiere que suceden apareció un gran maestro como el maestro rosalvo quien le dirige actualmente la orquesta de diarrera ok me hizo la propuesta él está aquí con el mundo flow me hizo la propuesta y entendí que podríamos podíamos hacer un buen trabajo y estamos trabajando en busca del éxito ok y si tu opinión en lo personal como artista de salsa sobre movimiento urbano que tú opinas sobre el dembow bien un movimiento perfecto bueno los muchachos están integrados a un ambiente saludable porque yo también he tenido la oportunidad de participar con muchos de ellos y si tu opinas sobre el dembow y si tuviera la oportunidad de grabar con algunos de ellos que estén o no pegados sería también un placer para mí es decir que si el clasicón hizo esta cortesía de intro evolution en herrera y si el clasicón hizo un featuring con mi hermano este joven de puerto rico Julio Borto tú harías un feature con el alfa con chimbala con Mr. Maya una fusión para darle otro color a la salsa claro que si claro que si y si estabas abierto a cualquier feature claro que si ok me dijo un pajarito una chica en sabana perdida pero hoy eres profesor de informática eso es cierto también si eras o en la actualidad soy profesorado en la actualidad soy profesorado también hasta que la carrera de la salsa boom no podemos dejar el contacto con la gente porque tenemos ya unos 13 años trabajando en esta área de la informática en pues somos profesores o facilitadores que le llaman infotel hasta ahora hasta la fecha estamos ahí y vamos a seguir hasta que Dios nos permita volar eh crees que la salsa le hace falta para el policía del quinto elemento VIP él está aquí mi hermano Castel mi hermano Rubén está frío quinto elemento VIP Rubén Burgos a la cabeza eh que le hace a la salsa a la salsa hoy en día para que hagan así pum como en Colombia que le hace a la salsa dominicana que le hace falta creo que a la salsa dominicana no es una faltarle quizá quizá más dedicación más entrega que también nosotros lo que los alceros principalmente los que ya tienen un nombre se preocupen por los que no tienen el nombre nos unamos más como el llamado que ha hecho por muchas ocasiones cesapino ok y el canario ese gran maestro e icono de la de la salsa a nivel internacional y yo creo que lo que más se necesita no solamente de la salsa sino de cualquier género es que todo lo que unido unido exacto todo lo que trabajamos ese género nos podamos unir y trabajar para que el género siga fortaleciéndose en cada día ok el número de contacto para Castel y como te puedo conseguir en la red social bueno me consiguen el 829-882-7631 y en las redes me consiguen el facebook con el mismo nombre de Castel salsa con otro sabor también en youtube tenemos el tema ya promocional que es una adaptación de un tema muy famoso de los ángeles negros llamado y volveré y también estamos en twitter con el mismo nombre de Castel Music y así ya las personas han estado bajando buscando el tema muchos amigos de asociaciones de DJ como el Equipito Sabanero que son mi gente allá de Sabana y lo de Rompedicoteca también que han estado apoyándome Mundo R de VIP de Band han estado también apoyándome y otros chicos que también incondicionalmente porque ahora mismo no tenemos ningún ninguna responsabilidad con ningún inversionista si alguien también se interesaría estamos a la disposición de aceptarlo ok hermano buenas noches desde tu casa y gracias por venir si tienes un espacio a disposición esta salcita que esta por ahí de fondo la pondremos aquí claro que sea